Busca por meta larga, la va a buscar Sabana Y atención que van a las espaldas, a ver que hace sí Y por adentro lo pide Fagunta, por adentro lo pide también El chiquiote, toca para cambio Va a sonar, le va a mirar, le pega al arco ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡La Fran Choratan Rodríguez! ¡Un gol de otra partida! ¡Cuando no encontraba los caminos nacional! ¡Cuando no encontraba los huecos! ¡Un gol como el arquero grande apareció en Choratan Rodríguez! ¡Cuándo les iba a decir que al final ponen los huevos! ¡Ponen los hombres girantes en el área! ¡No les tiró un sotra! ¡Este gran tocaba de un lado hacia el otro! ¡Ya ya estaba Choratan Rodríguez! ¡Que tenía en su cabeza el arco! ¡No tenía entre cejas y cejas! ¡Se apuntó! ¡Puso su pierna derecha! ¡Y sobre el palante zurdo del arquero ¡Y la colocó con una destrenza! ¡Con una caridad! ¡Con una magia! ¡Sacó la varita! ¡La varita mágica de Harry Popper! ¡Y como si estuviera el Howard! ¡Como si estuviera acá en la casa mágica de Nacional! ¡Apareció Jonathan Rodríguez! ¡Para chistar a todos los téccaros en la noche! ¡De día sábado aquí en el parque! ¡Por la 3 en la apertura de la Nacional 1-0 sobre el Albion! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Y un abra cadabra! ¡Y un abra cadabra para subirse a la punta de la apertura! ¡Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Un golazo extraordinario de un jugador al que no le pesan los partidos! ¡Un golazo extraordinario de un jugador al que no le pesan los partidos para nada! Y les dije hace algún tiempo atrás Cuando empiece a rematar al arco ¡Cuidado! Patea muy bien Juega bien Mete mucho Y remata muy bien Gana Nacional Porque tiene a Jonathan Rodríguez ¡Nada más! ¡Gol! 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 ¡Y lo subrayaron Diego Sabana! ¡El Day Zavana! ¡El Day Zavana! ¡Que se acostumbro a marcar el Gones El Tri con la última banda! ¡Una jugada rapidísima en la contra! ¡Pareció Candio! ¡Que estaba solo de favorito! ¡Puso Primera! ¡Puso Segunda! ¡Puso Tercera! ¡Y se fue hasta la Sexta! Como un rápido y furioso ¡Parecía bendirse él! ¡Puso todo a la perruina! ¡Y se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hasta el mundo! ¡Lo miró pico por dentro a Zavana! que solamente tuvo que controlarla y mirar el arquero despavorido a Hidalve la tuvo que tocar sobre el mismo parante donde entró la pelota de Jonathan Rodríguez y ahora Nacional sacude otra vez las malas en la noche en la noche del Gran Parque Central en la fecha 13 33 con 58 minutos y Nacional en los pies de Diego Sabana coloca el segundo de la noche para firmarse más por lo menos hasta mañana en la punta del torneo apertura, Nacional tiene torneo, Nacional tiene pelea está el vino la apertura, Zabala y un fletazo a todo el Parque Central fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo los jugadores salvan al entrenador, los que él no pone Lozano, Fagundes, Zabala, los que no ponía Jonathan Rodríguez hacen un partido individualmente para generar cosas colectivas un golazo de Nacional, ahora sí se tranquiliza el tricolor trepa al primer lugar de la tabla por lo menos hasta mañana a las 3 de la tarde va a estar líder superando en goles al Deportivo Maldonado y esperando que pasa con Liverpool los jugadores salvan al técnico y al club ¡Las 30!